Aquí hemos llegado a lo que es este terrenito Este terrenito tiene Dice la seño Tiene nueve manzanas Usted está interesado en nueve manzanas Acá en San Vicente No se las voy a grabar todas Porque como con teléfono Ya es tarde Este terreno Aquí va el camino Tiene nueve manzanas Usted está interesado En este terreno Dice la señora que son Nueve manzanas Oígalo bien Colinda con un río Y río limpio Colinda con un río limpio Entonces aquí le voy a empezar a grabar Estas nueve manzanas Un poco nada más Porque quiere traer un drone Y grabarlo porque no está No está limpio Para que usted lo vea bien exactamente Y como estamos en invierno está bien Montudo Pero si tiene un río Ahí le voy a la descripción Vamos a grabar un poquito Esto es nada más Aquí es la entrada principal Supuestamente Aquí tiene como un caminito Como aquí son herencia Son terrenos de herencia Ya nadie los trabaja Ya nadie los tienen así abandonados Lo bonito Lo bonito de acá es Que colinda Con un río Y el río Es un río limpio Ustedes ya saben Miren Está bonito Porque Bueno San Vicente No estoy muy al tanto Como son las tierras Y son buenas Fértiles Pero se mira Que tiene Dice la señora Que tiene Una Una jarada Dice La dueña Aquí va el camino No lo vamos a poder grabar todo Solo lo vamos a grabar Una parte Mira Aquí no está tan Tan difícil Vengo cansado Porque Le hemos dado la vuelta Por ahí va a haber un video Antes Va a haber un video Que anduvimos por aquí El cerrito ¿Sabes? Por andar buscando Que la señora Nos quería mostrar La parte de atrás Pero En realidad Está mejor aquí Por la calle Tiene Calle principal El río Está abajo Oiga Oiga El río Ahí abajo Está Y pasa El río Dice que divide El terreno Es el que divide El terreno Y por cualquier contacto Vamos a ver El número de ahí De Yoba Está El mero Yoba Que Él también Lo puede venir a mostrar Hasta por aquí Vamos a llegar No lo vamos a grabar Las nueve manzanas Nueve manzanas Solo con un drone Sí Solo con un drone Y como son Terrenos Que nunca Los han chapodado Exactamente Pero Usted está interesado En él Dice la señora Que tiene Una arada Tiene arada Ah Pero aquí va el cerco No lo habíamos fijado Aquí va el cerco Y aquí está otro cerco Este es como una calle Ajá Es la calle que tiene Supuestamente principal Al terreno Este va No porque pega Con la orilla Calle principal Tiene su Este pegue Tiene su entrada Tiene su entrada Aquí subimos O aquí No aquí subimos Aquí abajo Subamos aquí Aquí está limpio Este es un terreno Como para Para sembrarle árboles O ganadería Tiene río Pero mira Que no es Esta parte Es piedra Abajo La piedra Mira Aquí donde No sabemos Más adelante La señora Dice que tiene Tiene arajadas Dice Bueno Bueno Por ahí vamos A las palabras De la señora Para que Usted más o menos Le entienda Qué es lo que Ella está ofreciendo En este En este terreno Aquí tiene Este Este es como Un caminito Empedrado Que ya tenía Su propia calle En aquella época Va Va Tenía su propia calle Porque mire Bien chivo El pedrecito El Empedrado Son nueve manzanas No se las podemos Recorrer Todo esto Pega con el río Por si Quiere poner Una subomba Para regar En verano O no sé Cuáles serían Sus planes Como comprador O Este que esté Interesado Árboles Árboles frutales No se sabe Si usted 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 Aquí hay una De sincuyita La famosa Sincuyita Bien bonito Usted sabe Que Si me había cansado Es que no también No ando tan bien Y salud Ando un poco malo Me han dejado Me han dejado dieta Tengo que poner mi dieta Tengo que controlarme Tengo que mejorar mi salud Pero Primero Vamos a salir de esto Y vamos a Seguirle siendo Contenidos de terreno Para ustedes Todo este cerrito Son parte De las nueve manzanas Miren cuánta vegetación Tiene Bueno Lástima Que No podemos darle Una buena vista Con un drone No Este no es capulín Ah No Este no es capulín Tiene este Tiene su propio Nombre Pero aquí Ahí las tiene Unas paletitas negras Que uno Se las come A veces Se las come Mira Aquí Nueve manzanitas Señores Está interesado Un buen precio Pega con un río Les voy a mostrar Ahí Que el río Está casi A la par Donde está La entrada Ahora Que hay Unos terrenitos Antes Pero ahí Les voy a mostrar El puente Donde está el río El río Colinda En la parte De arriba Porque allí Fuimos con la señora Fuimos a caminar Colinda Al río Con este terreno Este era interesado Le vamos a dejar Los contactos Siempre Los mismos Contactos Que tenemos No olvide Llamarnos Suscribirse El canal Si quiere ver Más contenido De nosotros Aquí Lástima Que La señora Ya está bien Señora No puede Andar caminando Por todo esto Con nosotros No, porque Le hacemos Que caminemos Todo este cerro ¿De qué dice? Sí, correcto Ya tiene Mucha edad Mucha edad Entonces ya no puede Caminar No puedo caminar Por ahí Pero a ver Si habrá salida Hasta la calle Eso quiero ver Vemos Tal vez no hayamos Alguna Una culebrita Más que ya Le hicimos caminar Hasta arriba A la parte Del fondo Del terreno Vaya, mire aquí Está una semiplanada Ya vamos a ver Que más Íbamos a dar Sin grabar esto Aquí ya está bonito Allá es la zona Allá es la zona baja Dice la señora Que tiene unas aradas Dice Tiene unas aradas En estas nueve manzanas Así que familia Familia Que Que nos mira Espero les haya gustado Este video Un video Aquí queda una salida Aquí queda una salida Vaya, mire Qué bonito Este Mira, aquí Le ha sembrado Como ajojolín Este creo que ajojolín Miren Son matas de ajojolín Que nacido Vaya, aquí Aquí está otra Una palanquera Ya pones ahí Propiedad Pero Vaya, mire Este es el terreno Nueve manzanas Está Aquí ya está Un poco más plano Quiere venirlo a ver Comunique El número Que vamos a dejar ahí Y Aquí vamos a salir Quizás yo Mira, mire Esta propiedad Está en la Está en la falda Allá tenemos el volcán Mire, al fondo Para esta propiedad Está cerca de San Vicente Aquí Mire, usted puede ver Allá está el volcán Ya le vamos a preguntar A la señora Cómo se llama El Cantón Dónde está ubicado Traiga tenis Si lo quiere venir A caminar A Japón Con zapatos cómodos Porque así es cierto Ya no unos zapatos Que me aprietan Ya ando dando las 12 Lo bonito que hay Calle principal Pues hasta Hasta el terreno No es como otro Para que no Hay que desviar Este no La calle Empedrada Como usted puede ver Ahí vamos Pero si le bajamos Esto acá Es como una Casi una planada Si, tiene semi planada Semi planada Y ahí Y en estas zonas Como que hay Vertientes de agua Porque usted va a ver Esto Eso Como que sacan Agua de pozos Para el pueblo Para el cantón Mire Es lo más bonito Creo que aquí Hay vertientes de agua De aquí Para el pueblo Me imagino Que pago Para algún cantón Va Y que No, está feo La calle No, que está empedrada Si, está empedrada Miren Cualquier carro Yo he venido En un carro Hemos venido En un carro Cerrado Y ya Lo hemos Hemos llegado Ya no llevamos Un picachomba No Así es que aquí vamos Así es que aquí vamos Ahí que Ahí que aquí Todo Ah, pues mira aquí Todo esto es la calle Principal Ya le vamos a preguntar Y a la señora Fuere cámara Porque no quiero Dejar ir En los videos Le vamos a hacer Allí la pregunta Cómo se llama El cantón La ubicación Del terreno Ya dice que tiene un mapa Si me lo manda El mapa Del terreno Se lo voy a Agregar ahí al video Para que usted lo vea Y Le pasamos Si usted quiere verlo De un solo Tiene escritura Tiene escritura Registrada Señores Este terreno Tiene escritura Registrada Estas nueve manzanas Vamos a ver El terreno Donde está ubicado Cómo se llama Aquí la zona Cantón Cutumayo Tiene cuántas manzanas Dice que tiene Yo digo nueve Nueve manzanas En el mapa Y otra cosita Ahí El río Pega con el terreno El río este Si Todo el río Pega el río Todo el terreno Para los amigos Que van a ver este video Aquí la señora No la saco Porque no quiere salir Vaya entonces Pega con el río Por si quiere usted Hacer cultivos de verano Ahí puede sacarle Cultivo Con este Del río Pone una bomba Y puede regar Los árboles Que pueda sembrar Aquí viene La tubería De agua potable Y tiene agua Ah, pasa agua potable Y saque a la par Dice ella Para acá Del río Para poder hacer Un regadillo Lo que usted quiera Ahí que Bueno, señores Ahí que usted está Enderezado en este terreno No olvide llamar Al número Que le vamos a dejar Ahí que Llame Y así que Por aquí Ya lo pongo Despidiendo De este video Ahí que Nos vemos En un próximo video Adiós Gracias.